¿Qué tal amigos y amigas de Cancún Channel, Contra.noticias? Bienvenidos a nuestro programa de Mesa en Mesa. Hoy lunes, nuestra mesa de seguridad, como todos los lunes, tocamos un tema. Y hoy es la inseguridad, cómo afecta el entorno social y qué está haciendo la comunidad al respecto. Y me acompaña en este programa mi compañero y amigo Sergio Mastel. Ah, pues gracias Toni por permitirme acompañarte en este programa. Y tienes razón, en este momento la gente ya no tiene que conformarse con las autoridades. Tienen que activarse los vecinos, tienen que activarse la ciudadanía. Si en verdad queremos recuperar este Cancún que poco a poco le nos está yendo de las manos. Así es Sergio, por eso hoy tenemos, hemos invitado a este panel. Y yo les voy a presentar, Sergio, para que los conozcan. Está conmigo Pedro Pablo Sosa Durán, alias Nash. Así es. Muralista de grafite. Mucho gusto. Gracias, Nash, te gusta que te diga. Sí, Nash. Es su nombre artístico. Gabriela García, del Movimiento Vecinal de Forestación y Reciclaje AC. Gracias Gaby por estar con nosotros. Gracias. Y nuestro amigo Armando Chacón, expresidente del Consejo Municipal Ciudadano de Seguridad Pública. Intervención del Estado. Muchísimas gracias por estar aquí. Precisamente la preocupación de los medios y de la comunidad es cómo se están fusionando, cómo está actuando la ciudadanía en estos escenarios de violencia, de criminalidad que ha aumentado en los últimos años. Y me gustaría platicar primero con Nash, que nos platiques, Nash, nos platiques tu historia de vida en estos momentos. Nos comentabas que viviste también una situación difícil. Y pues sin embargo ya estás aquí, rehabilitado, todo un hombre de bien. De bien y de familia. Y de familia. Así es, como estabas comentando. Bien y de familia. Pues vivimos, bueno, en mi juventud, este, había.